Bienvenidos a otro video más de un canal de Salud Hachisimo Salud Hachisimo Salud Hachisimo Salud Hachisimo ¡Gracias! 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 Amigos, aquí estamos en Yuko Ayquín Llevándoles a Ustedes El desfile del comercio Aquí estamos amigos Con Academia Music Band y El Salvador Chivísimo Andamos acá en Yuko Ayquín Amigos Suscríbete, dale like a nuestro canal Andamos haciendo un esfuerzo Bárbaro para andar acá Llevándole acá a ustedes En cada En cada pueblo, en cada lugar Llevándole acá a ustedes Llevándole acá a ustedes Llevándole acá a ustedes ¡Gracias! 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 ¡Gracias!